Los derechos sexuales y reproductivos constituyen la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y cómo la ejercen, comprendida también la reproducción. Los derechos sexuales y reproductivos incluyen, entre otros, contar con acceso a la educación sexual y afectiva desde temprano, una gran edad dirigida al desarrollo y el ejercicio responsable de la sexualidad en forma plena, libre e informada. Tener acceso a servicios médicos de calidad para la salud sexual y reproductiva, brindados con calidad y respeto a la dignidad. Y sobre todo, el derecho a la no discriminación, presión o violencia social o familiar por las decisiones que tomemos o la vida sexual que elijamos de forma íntima, personal e intransferible, incluida la no maternidad. Para el goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, con educación y toma de conciencia, se deben desvelar los grandes mitos que se venden sobre el amor y sus consecuencias negativas. Si hay sexo sin amor, los celos no son muestra de amor, la media naranja no existe, amar no es sufrir, el amor no lo puede todo y el amor no siempre tiene final feliz. Si se reconocen y traspasan esos paradigmas impuestos con relación al amor, los derechos sexuales y reproductivos de las personas irán rompiendo el techo de cristal que los limita, en favor de una sociedad más igualitaria, responsable, justa y feliz. La CODEM, late por ti. La CODEM, late por ti.